Hola, soy BoboZander y me he encontrado el ordenador de Nacho encendido y la última vez que jugué con el ordenador, porque se jugará el ordenador me dijo que si no llegábamos en el próximo vídeo a 8000 me gustas no me dejaría volver a salir y no sé por qué lo dice dice que es porque supuestamente le meto en problemas a veces y hoy me encontré el Minecraft pues abierto y había un servidor que se llamaba Surviland y me dijo que jugara Surviland, pero yo no sé qué es Surviland ¿Es Survival o es un LAN? Este tío es tonto ¿Para jugar en LAN con amigos? Pero tonto con ganas ¿Survival en LAN? Vale, Nacho me dijo que para empezar a jugar esto tengo que conseguir materiales básicamente por si no sabéis lo que es Surviland Surviland es una serie multijugador con un montón de youtubers y yo no sé qué es un youtuber, pero Nacho sube vídeos así que me imagino que eso le hará youtuber y bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser ir a mirar a otras casas a ver si puedo llevarme algún recurso que tengan en los cofres o hacer algo porque yo, entre que no sé construir y entre que no sé jugar Minecraft no, un huevo con esto, con esto me puedo hacer huevos fritos ¡Hola señor Creeper! ¿Por qué a mí? Vale, vamos a empezar consiguiendo comida por aquí tenemos carne de color verde que creo que es carne de algún animal o algo que habrá muerto y... ¡Hola! Este Creeper me quiere matar de nuevo, creo pero si explota me mata así que tengo que pegarle con cuidado porque sé jugar survival técnico técnico, me dijo Nacho que es el survival que se repara a sí mismo como los teclados mecánicos porque se reparan porque son mecánicos pues los técnicos también se arreglan entre ellos así que es un survival que se arregla vamos a conseguir un poco de madera y vamos a intentar ir a buscarnos un sitio en el que vivir así que... me voy a quedar en este servidor para siempre ¡Anda! ¡Qué casa más bonita! A ver... hay un cartel a ver qué pone para el próximo parkour pon premio, tacaño no sé lo que es un parkour pero el que viva aquí dicen que es un tacaño además tiene una casa con puertas de iron que no se pueden abrir espera un momento hay aquí una cama ¿puedo dormir? solo puedes dormir por la noche pues yo también duermo por el día ¿por qué no puedo dormir por...? me llevo la cama me llevo la cama y me hago mi próxima casa con ella y duermo en ella a ver, quiero entrar en esta casa pero no parece que haya ninguna entrada porque las puertas de iron no se abren y no sé por dónde entrar bueno, me parece que vamos a entrar así tiene que haber cosas hombre, la verdad que es una casa muy bonita ¿y esta piedra de color amarilla qué es? polvo de piedra luminosa polvo de piedra luminosa ¿eso para qué vale? no lo sé vale, aquí hay carbón y creo que nada más había carbón y cristales lo último que pude ver así que no sé si habrá algo más me voy a llevar también los cristales hola señora oveja ¿puedo por favor llevarla a mi casa para que me dé calor? porque su lana es calentita y me podría valer para dormir sobre ella señora oveja ¿por qué? ¿por qué no me mira? estoy aquí señora oveja me está ignorando hola ¿eres mi amiga? ¿sí? wow y esta casa tan bonita es como si fuera una obra maestra mirad porque eso de ahí son los agujeros de la nariz aquí está la boca y esto creo que son los ojos y están llorando es una casa triste y me dijeron también me había dicho Nacho anda a casa de cordones desatados ¿y por qué no te los atas? así no te caes bueno, me dijo que este cofre tiene algo setas genial ahora podré no, no no, que me he caído en la lava pero Nacho pero Nacho ¿por qué me mientes? aquí no había nada ¿por qué me haces caso si sabes que te voy a trolear? yo que he hecho mal en esta vida y todavía me preguntas que has hecho mal en esta vida bueno, pues de nuevo vuelta a empezar este castillo tan grande me dijo Nacho que era de apixelados y Nacho me dijo que no le trolease porque si le troleaba me rompería mi casa aparte dicen que apixelados no le hace mucha gracia que le rompan cosas y que le troleen pero hay carteles que pone la paloma troll manda déjame entrar a Surviland soy el mejor castillo de la paloma troll con Duxo no te metes atentamente a tu paloma las palomas son amigos no comida no voy a leerme todo esto hay un montón de carteles estúpidos y de bloques me agravilla yo no voy a leer esto sinceramente y habrá algo ¿qué ha sido eso? he visto algo aquí ¿hola? ¿por qué no puedo ver lo que hay? ¿hola? ¡ohye! no, no, es que voy a hondar todo no, perdona apixelados si ves este vídeo por favor no, no hagas nada fue un error no, no es culpa mía ha sido Nacho espera voy a arreglarlo no, voy a ponerle algo para que no se caiga el agua ya está, ya está ya está se lo he arreglado ya no creo que se enfade conmigo me dijo Nacho que había comida por aquí en algún cofre deja a los libres son amigos todos vale, creo que esto me vale y esto también me parece voy a llevarme solo la mitad para que no se enfade conmigo ¿para qué vale esto? ¿y esto? vale, con esto se tira lava y con esto no sé lo que se hace con esto creo que no hace nada ¿por qué se oyen vacas? ¿por qué se oyen pollos? ¿y aquí qué hay? no hay nada este este hombre está loco no se sabe qué construye a ver qué tiene dentro de esta torre tan grande es casi tan grande como mi gracia no, no, no ¿y ahora? ¿cómo salgo yo de aquí? ayuda ¿hola? ¿hay alguien por favor? hola, por favor llevo mucho tiempo aquí anda, se ha metido un jugador de Zubzer ¿por qué tantas veces? vale estoy en un castillo que creo que es el de apoxelados me cae en un agujero ayuda creo que van a venir a rescatarme no sé quién será de Zubzer pero creo que va a venir a buscarme coordenadas ¿cómo miro coordenadas? ayuda por favor vengo a salvarte a Bobo Thunder creo me quieren salvar son mis amigos ¿sois mis amigos? estoy en un castillo creo que es de apoxelados me dijo Nacho que venga a por comida ¿hola? por favor venid a buscarme tengo miedo y ahora se ha metido también un tal super Zub y hazme un nombre ¿quién eres? ¿quién eres? de Zubzer estoy aquí estoy aquí abajo pero que estoy aquí ven atrás pero ¿dónde estás? que soy Tintocinto que está aquí hola ayuda ayuda por favor hola ¿qué? ¿qué? ¿qué eres tú? ¿qué ha pasado? ¿cómo? vale voy a intentar subir con lo que me estás diciendo que haga pero ¿qué? ¿qué está pasando? no me entero de nada esto es algo muy extraño vale creo que ya estamos llegando si por fin libertad hemos llegado no que me caiga otro agujero esperad amigos esperad esperad que llego hola a ver ya que tenemos la tierra vamos a hacernos una casa y para hacernos una casa voy a conseguir más materiales de momento tenemos tierra vamos a coger un poco de arena y vamos a coger flores para decorar la tierra y la arena porque las flores hacen que quede mucho más bonito todo y me está llevando la corriente a una mina y voy a llevarme más de esto y a ver tengo que buscarme un sitio para hacerme la casa y no sé en qué sitio hacerme la casa tiene que ser algún sitio bonito y creo que ha encontrado el sitio perfecto mirad mirad me voy a hacer la casa aquí porque estamos al lado de un lago hay casas alrededor y este sitio es bonito fuera vaca así que vamos a hacernos por aquí las paredes de la casa así quedarían bonitas de tierra y ahora vamos a hacernos una puerta para ello vamos a hacerlo así y vamos a hacerlo así de momento es una casa pequeña va a ser solo de dos partes ¿vale? así que linda casa gracias si ya Api lo baneó creo que están hablando de algo raro pero bueno yo voy a seguir haciendo mi casa porque me gusta construir y soy experto constructor y voy a hacerlo de tierra mira además ya tengo mi propia vaca de tierra y arena vale ya he estado consiguiendo madera con mi nuevo amigo y he estado cogiendo la madera del puente porque hay mucha madera y como hay madera creo que es que se puede utilizar y sinceramente es bonita porque es como si fuera de madera ahora vamos a hacernos las herramientas y cosas básicas ¿vale? porque Nacho me dijo que jugando survival necesitamos una mesa de crafteo que sería esto y para hacer las puertas me dijo que eran así creo creo que eran así pero no estoy seguro así que vamos a ponerlas así ya tendríamos puertas en la casa unas puertas muy bonitas y ahora vamos a hacer otro tipo de puertas me dijo que hay diferentes tipos que hay esas puertas y que hay estas otras que funcionan así ponemos esto y ponemos esto y con un 4 y con un 8 aquí te hago un bizcocho y bueno serían esas ahí y estas aquí y ya está y tendríamos nuestra casa muy guapa hecha el único problema es que como no me quedan materiales voy a hacerlo de madera ¿vale? y de esto pues ya tendríamos una casa survival bien hecha y yo creo que voy a ir dejando por aquí el capítulo porque Nacho me dijo que si grabo más de 15 minutos el disco duro explotaría y no quiero que me pegue porque porque la última vez la última vez me volví a ver la luz del sol y mi nuevo amigo super sub me está tirando comida muchas muchas gracias amigos por vuestra ayuda y me parece que ya vamos a ir dejando por aquí el capítulo me ha tirado una flecha pero si eras mi amigo tú eras mi amigo y me has dado con una flecha me has traicionado y me parece que vamos a ir yéndonos porque Nacho me va a pegar si no Nacho me voy ya del ordenador y coge el tío y se carga el puente tienes 5 segundos para irte y me voy ya que si no me pega que viene que viene corriendo el capítulo Gracias.